Uno, si, estoy en pantalla, los chicos tienen este lado hermoso que es el alfiletero que estoy usando el día de hoy que con mucho gusto también esta semana vamos a enseñarle el paso a paso para que usted lo tenga en casa ahí está, bien bonito, excelente, vamos para acá arriba de la mesa ya tengo las piezas que van cosidas y les voy a mostrar la parte de la tinita la hemos hecho en otras oportunidades, pero nunca está de más, como dicen las chicas, repasar muy bien, ustedes tenían esto así, que era un círculo, en mi caso era una tapa plástica que tenía con un diámetro de 18 centímetros, como lo dije recién y entonces ahora lo vamos a coser y presten atención también puede ser que la parte de abajo, como va adentro del vasito, usted la haga de cualquier tipo de tela porque a veces este color de tela es difícil de conseguir entonces usted puede usar para la parte que va escondida adentro del vasito otra tela que no importe cuál es, así que eso también es una recomendación que les doy bien, lo primero que van a hacer es coser la pieza por la parte que es curva que es esta de acá, yo solamente lo voy a hacer bastiado para que ustedes tomen la idea, alguna persona que no la tenga claro pero esto realmente va a la máquina y si va a mano va con un hilo de tapecería que apriete bien la costura ¿ok? de manera que no le vaya a causar ningún inconveniente ahí está, ¿ven? pusemos aquí, la parte curva nada más media luna, también le dicen algunas veces las alumnas ahí está ¿ven? ahí quedó cosido aquí quedó cosido rematamos aquí una y dos veces y ahora abrimos la costura ¿ven? lo tienen acá, ¿se acuerdan? y ahora hacen así cuando hacen así es cuando les queda la forma del cuerpito que es como de una tinita aquí se cose completo por todas partes y se deja como siempre una abertura que es por donde vamos a voltear la tela y por donde la vamos a rellenar por supuesto aquí está ya listo a la máquina vamos a buscar el relleno que lo tenemos por aquí abajo para comenzar a trabajar de este lado que le molesta menos a los chicos bien abrimos por acá que es la parte de abajo volteamos todo el trabajo que tenemos nosotros aquí de esta forma y bueno comenzamos a rellenar la pieza este relleno es antialérgico, tiene un poquito de silicona entonces eso hace que le quede bien la forma al muñequito todas estas actividades que estamos haciendo nosotros ahora en este momento pueden perfectamente empezar a hacerlo como hacemos nosotros guardarlos en una bolsa listo y en la temporada de venta sea día de la madre o algún recuerdito que le hagan ya tienen adelantada todas las piezas les recuerdo siempre no esperen que llegue unos dos o tres días antes para tomar la decisión de empezar a trabajar para una temporada o lo que es peor arrepentirse ay si hubiera tenido 100 hubiera vendido 100 ¿ven? trate de tener este tipo de cosas adelantaditas los kits están sumamente completos para que viva donde viva usted lo reciba lo arme, lo tenga listo, tenga su molde y anuncie un cursito en su comunidad o en la ciudad donde viva así que ahí tiene otra herramienta para microemprendedores interesantísima para que usted comience a trabajar ¿ven? miren, ahí les estamos dando la forma yo creo que ya casi está lista no me interesa tanto en la parte de abajo pero sí en la parte de arriba más que nada acá porque acá es donde va a ir la cabeza y tiene que soportar la costura ¿ven? bueno una vez que lo tengo así que tengo la forma ya yo puedo agarrar mi vasito y probar y evidentemente está perfecto ah, traje un rojo porque en el marrón no se veía muy bien este, este, este también ahí ven, ahí se ve perfecto ya la barriguita y la forma y esta costura pasaría a ser la espalda vamos ahora a la cabeza esta cosida recortamos a medio centímetro por aquí ahí volteamos no hagan piquete cuando es manta polar porque se les puede abrir la tela ¿ven? le buscamos toda la forma ahí ya la tienes perfecta y bueno también vamos a comenzar a rellenar cuando usted nosotros no le vamos a poner ni día ni horario al curso de los kits sabemos cómo están todas las cosas respetándolas un poquito cuando usted pueda cuando usted desee en el horario de oficina de 9 a 12 de 2 a 6 de la tarde venga se sienta tranquila se relaja se toma un cafecito con nosotros mira aquí va a ser uno de esos kits entonces nosotros las atendemos con mucho cariño no le vamos a poner ni día ni fecha ni hora ni nada de eso para que usted no sienta ningún tipo de presión ahí está Elena está Beatriz está Lucía estoy yo algunos días y tranquilamente las podemos ayudar con el curso de cualquiera de los kits que tenemos aquí vamos rellenando ahí ¿ven? eso bien vamos buscando la forma ya hicimos la parte de arriba vamos para los cachetes del oso aquí al costado y el otro costado que está acá vamos a buscar el relleno ok bien relleno a veces me lo muestran y ya está flequito y no tiene forma oye oye que lleva bastante relleno sí chicas de verdad que lleva bastante relleno ahora yo creo que está suficiente ahí ya dio la forma que queríamos nosotras ahí está ahora agarran una aguja con hilo de tapicería que tengan acá y tiene que ser tapicería y van a coser ustedes le dicen las que hacen muñequería envolvente o si no una bastica una basta todo alrededor para poder ajustar la cabecita del oso ahí llegó cuando llegó ala cierra y ya estaría listo ok estoy un poquito incómoda con el hilo me voy a poner menos para ustedes bueno ahora voy a buscar esta pieza que tengo acá y van a hacer lo siguiente van a fijarse que la costura les queda en la parte de atrás van a apoyar la cabeza exactamente en el frente van a poner las manos así la posición sería esta como me están viendo a mí ahí y van a comenzar a coser agarrando una vez el cuerpo y una vez la cabecita la primera vuelta al igual que me están viendo a mí les va a costar después ya se acomoda ok voy a girar acá ya lo pongo como es aunque se ve muy bien muchas gracias aquí estamos llegando a la espalda que es la costura ahí aquí la primera me costó ahí quedó pero quedó que se mueve en la segunda no nos va a costar nada y vamos a poder ya dar la vuelta completa hay unos materos que venden en los viveros que son un poquito más grandes que esto en este caso cuando usted reciba su kit simplemente va a una fotocopiadora lo amplía y ya tiene listo su oso más grande para hacer la decoración que necesita muy bien perfecto ahí termino de coser remato y ya estaría listo con la cabecita para ponerlo aquí en el frasquito así que mientras voy rellenando los brazos preparando las orejas y las otras piezas hacemos un pequeño corte y volvemos rapidito con la cabecita